Música Amigos gracias por acompañarnos en el salmo de este día lunes que es el 86 y dice así Cosas admirables se dicen de ti ciudad de Dios Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre montañas Él ama las puertas de Sion más que a todas las moradas de Jacob Cosas admirables se dicen de ti ciudad de Dios Así se hablará de Sion Este y también aquel han nacido en ella Y el Altísimo en persona la ha fundado Al registrar a los pueblos el Señor escribirá Este ha nacido en ella y todos cantarán mientras danzan Todas mis fuentes de vida están en ti Cosas admirables se dicen de ti ciudad de Dios Y bueno el salmista se refiere a Sion ¿Qué es Sion? Sion es un monte, el monte Sion Y sobre ese monte está construida una ciudad La ciudad de Jerusalén La famosa ciudad de Jerusalén Es que en la antigüedad normalmente se buscaba eso, los montes ¿Por qué? Porque había muchos ataques, muchos salteadores, muchas guerras Y entonces una manera de defenderse era poner la ciudad en alto Y ponerle muralla porque cuando el enemigo iba subiendo se cansaba Lo agarraban cansado al enemigo Esa era la idea de construir Entonces aquí cuando habla de la ciudad de Dios se está refiriendo definitiva a Jerusalén En el apocalipsis por eso se va a hablar de la nueva Jerusalén Se continúa en esa línea de la ciudad de Dios como Jerusalén Recuerde que para el salmista como para el mundo judío Dios está presente en el templo No es que está presente en todos lados, no, en el templo Por eso era obligatorio una vez al año ir a Jerusalén y llegar al templo Porque ahí está la presencia de Dios En hebreo se decía Shekinah, la presencia de Dios Definitivamente nosotros también estamos invitados a ese encuentro con Dios Pero nosotros cristianos católicos no creemos que Dios solo está en el templo Es una pregunta del catecismo de la primera comunión ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar Nosotros creemos en la omnipresencia de Dios Dios está en todos lados Así que hoy la invitación es a que te encuentres con Él en tu oración A que lo busques en la Eucaristía, en la Sagrada Comunión Que lo encuentres en el pobre y en el necesitado Allí tienes tu encuentro con Dios Televisión Arquidiocesana En familia, hacia la santidad En familia, hacia la santidad